Campeón, ¿qué tal? ¿Primer partido? Sí. ¿Cómo ha ido? Eh, aún no lo he jugado. ¿Todavía no has jugado? No. Ah, espera, me dijiste que juegas por la tarde. ¿Cómo te llamas? Por cierto, no hemos empezado por ahí. ¿Cómo me llamas? Sí. Álvaro. Álvaro. ¿Es la primera vez que vienes aquí? Eh, ya vine una de pequeño, pero no me acuerdo. ¿De pequeño? ¿Pero a jugar este torneo o no? A jugar otro. Eh, nunca he jugado este torneo. Nunca. Bueno, ¿qué esperas? ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, ¿ganamos? Sí. ¿Sí, no? ¿Ganamos? Por supuesto. Sí. Vale. Mira, son tres partidos primero y luego eliminatorias. Ah, por todas, ¿eh? Sí. ¿Sabes cómo es el formato? ¿Sabes cómo se juega? Eh... No, cómo se juega el tenis. Digo el formato cuántos juegos, eso. Sí, los primeros partidos son a los de... son a un set a seis juegos, creo. Casi. Casi. No sé. Se juega a cuatro juegos. O sea, que hay que empezar a tope. A tope, ¿vale? A tope. Mentalidad. Y jugar jugar bien. No sé. Perfecto. ¿Con quién has venido? Con mi padre. ¿Eres el que te ha metido el gusanillo del tenis? Sí. ¿Sí? ¿Viajas siempre con él a los torneos? Eh... Bueno, este es mi torneo más importante que he jugado. Perfecto. Pues mira, no te voy a robar más tiempo. Campeón. Un abrazo. Adiós. Y a por todas, ¿vale? Perfecto.